El listado que hice hace un año de las 10 mejores scramblers para el A2 ya necesita una actualización, así que es hora de solucionarlo. Primero vamos a dejar claros los fristos. El carnet A2 europeo permite conducir motos de hasta 47,6 caballos de potencia máxima. Este listado es solo de motos compatibles con esa licencia, así que las Triumph Poneville, BMW, R9T y Ducati scrambler se quedan fuera. También quiero aclarar que solo vamos a ver motos que se pueden comprar nuevas en Europa y más específicamente en España, que es donde vivo. El último filtro que tengo en cuenta es que vista la recién evolución del segmento scrambler, todas deben tener ruedas de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás. De hecho, esta es la razón por la cual este listado es un top 8 y no un top 10, ya que solo hay 8 motos que cumplen con este filtro. Con esto estamos eliminando del listado anterior a la Smith Legend 301 y Husqvarna's Barkpill en 401. También se quedan fuera las MASH, que no son scramblers en realidad. A diferencia de lo hecho el año pasado, esta vez no las ordenaré por su capacidad en off-road, que considero un componente importante en un scrambler, sino que las veremos en un orden mucho más subjetivo, mi preferencia personal sin tener en cuenta precios y enfocándome más en estética que en funcionalidad. 8. SWM Six Days Hace algunos años, esta marca de origen italiano que ahora es propiedad china ofrecía dos modelos para el A2, la Outlaw y la Six Days. La Outlaw ha sido descatalogada, y aunque la Six Days se mantiene disponible, la realidad es que sus pésimos números de venta pintan un futuro cercano en el que SWM se quedará solo con motos de 125 cm³. Puede que me equivoque, pero es algo que veo bastante claro ya que entre 8 opciones, yo mismo la pongo como la octava. Pero tengo que aclarar que no es porque sea una mala moto. De hecho, para salir por el campo tiene todas las papeletas de ser un buen elemento debido a sus escasos 153 kilos de peso en orden de marcha, y a la vez su asiento con altura de 795 milímetros la hacen muy amigable para moteros de todas las estaturas. La razón para tenerla como la menos interesante de todas es que me parece una moto completamente olvidable visualmente. No hay nada en su estética que me genere una sola emoción, e imagino que de tenerla en casa solo serviría para acumular polvo y telarañas. La SWM Six Days tiene un motor monocilíndrico de 445 centímetros cúbicos refrigerado por aire con una potencia máxima de 27 caballos a 6000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 33 newtons metro a 4750 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recorrido de 130 milímetros adelante y 109 milímetros atrás. Su precio de salida en España es de 4587 euros. Ahora mismo están en oferta a 4287 euros porque no se vende ni una. 7. Honda CL500 La primera de las tres novedades en este listado es la Honda CL500, que fue presentada oficialmente en la Feria de Milán en noviembre del año pasado, hace escasos 6 meses. Los reviews de los profesionales en esto han aparecido en YouTube apenas hace un mes. Un dato curioso es que es la primera moto japonesa que aparece en el segmento Scrambler en muchos años. Si tienes un poco de ojo motero te habrás dado cuenta rápidamente que han tomado a la Rebel 500 como base y de ahí han creado esta Scrambler. La pongo pronto en el listado porque aún no estoy muy seguro de qué pensar sobre sus líneas, al menos guiándome por el material publicitario. Seguramente será una de esas motos que ganan mucho al verlas en vivo, pero como aún no he tenido la oportunidad, por ahora me reservo mi opinión. La CL500 viene bastante espartana en protecciones y elementos para el off-road y cuando la he visto con el Pack Adventure que añade para manos y guardabarros delantero en alto, me ha parecido incluso peor visualmente. Ha sido como ver un corte de pelo dudoso disimulado con una mala peluca. Su peso de 191 kilos en orden de marcha está en la media. Su asiento con altura de 790 milímetros y la buena distribución que tiene ese motor, tan conocido de Honda, seguramente permiten que sea una moto muy fácil de llevar. La Honda CL500 tiene un motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, potencia máxima de 47,6 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y par máximo de 43 newtons metro a 6.250 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recorrido de 150 milímetros adelante y 45 milímetros atrás. Su precio de salida en España es de 6.750 euros. 6. Vogue 525 ACX. La segunda novedad en el listado es la moto más reciente que ha traído esta marca china a Europa. Ha llegado para reemplazar a la Vogue 500 AC, la cual he mencionado en varios videos del canal porque para mí era de las motos más llamativas del segmento A20. Esta renovación de Vogue se centra en un motor de mayor cilindrada, subiendo de los 471 centímetros cúbicos de la 500 a 494 centímetros cúbicos. Si bien la potencia se mantiene igual debido a la limitación legal, el par aumenta en 4 newtons metro y esto seguramente significa que las 525 se sentirán más suaves y con una mejor respuesta que las 500. Un pequeño logro es que han logrado mantener el peso en orden de marcha de la moto en 198 kilos. El recorrido de las suspensiones se ha alargado levemente y esto sumado a la nueva rueda delantera le ponen la altura del asiento en 840 milímetros. Por el lado mecánico está muy bien, pero yo me llevo una pequeña decepción en cuanto a la estética. Quiero ser claro en que la moto sigue siendo guapa, pero los resaltes amarillos del depósito y los laterales no me gustan. El estilo discreto de la 500 AC era más de mi agrado. La Vogue 525 ACX tiene un motor bicilíndrico de 494 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, potencia máxima de 47,6 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y par máximo de 44,5 newtons metro a 7.000 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recurrido de 151 milímetros adelante y 64,5 milímetros atrás. Su precio de salida en España es de 6.267 euros. 5. Royal Enfield Scrum 411. Esta marca india de origen inglés lleva ya varios años en un plan acelerado de modernización y de expansión global, y todo está basado en una serie de modelos muy bien pensados que intentan siempre destacar por ser diferentes a la competencia. Este es el caso de la Scrum 411, que es la única scrambler monocilíndrica con buenas prestaciones para off-road de una marca reconocida en su rango de precios. Como bien es sabido, es una derivación de la Himalayan con un enfoque más urbano, pensada para ser útil tanto en ciudades con mucho tráfico como en el campo cuando sea posible una escapada. La Scrum 411 es un poco menos pesada que la Himalayan gracias a la eliminación de algunos componentes más pensados para largos viajes, pero aún así, sus 185 kilos de peso en seco son considerables teniendo en cuenta que su propulsor no es muy potente. De todas maneras, para el precio que tiene, es imbatible. La Royal Enfield Scrum 411 tiene un motor de 411 centímetros cúbicos refrigerado por aire con una potencia máxima de 24 caballos a 6.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 32 newtons metro a 4.250 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recorrido de 190 milímetros adelante y 180 milímetros atrás. Su precio de salida en España es de 4.887 euros. Por si no lo sabías, actualmente tengo una Royal Enfield Hunter 350 en propiedad, pero que estoy rifando en España por 10 euros el número. Y dejarme hacer aquí la pauta publicitaria. Esta moto puede ser tuya por 10 euros. Solo tienes que entrar a condormoto.es y comprar las participaciones que desees. La rifa está aprobada por la Dirección General de Ordenación del Juego y el número ganador será elegido por notar. Las bases completas de la rifa también están disponibles en la web condormoto.es y en la tarjeta de arriba y la descripción de abajo dejo el enlace al video en que lo explico todo al detalle. 4. MacBook 8 Mile 500 SCR. Esta MacBook la puse como la segunda mejora hace un año cuando hice el ranking pensado en la capacidad off-road. Para este año la dejo en una posición un poco peor porque, como he dicho al principio, esta vez le estoy dando más valor a la estética. La 8 Mile 500 no está mal visualmente y aunque es una moto fácilmente reconocible, tampoco tiene unas líneas tan inspiradas como las que vienen a continuación. En realidad no es que tenga ningún fallo a nivel estético, es simplemente que no tiene nada especial que sobresalga. Es una moto perfecta para rodar largo, sin problemas y para pasar desapercibido. A pesar de lo anterior, es una moto que cuenta con un motor chino derivado del bicilíndrico de Honda que ya se conoce bien a nivel mundial y que no suele dar sorpresas. Su peso de 195 kilos en orden de marcha y sus suspensiones de largo recorrido la hacen una opción bastante segura. Su número de ventas satisfactorio es otra base a su favor pues le augura un buen futuro. La Macboard 8 Mile 500 SCR tiene un motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, potencia máxima de 47 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y par máximo de 43 newtons metro a 6.500 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recorrido de 195 milímetros adelante y 200 milímetros atrás. Su precio de salida en España es de 6.999 euros. 3. Benelli Leonchino 500 Trail. Como he dicho en la entrada anterior, sé perfectamente que incluso en este mismo listado hay opciones mejores que esta y que la siguiente para salir del asfalto. Pero creo que a las Scramblers le pasa lo mismo que a las aventureras. Y es que son muy pocas las que realmente se usan para explorar pistas forestales y caminos de tierra. Dándole un mayor peso al componente estético, me doy cuenta de que el diseño europeo, y particularmente el italiano en este caso, sigue siendo superior a lo que las fábricas chinas ofrecen actualmente. El trabajo realizado con las Leonchino en el Centro Stile Benelli de Pésaro, a orillas del mar Adriático, es de lo que más me gusta en este segmento en particular. Aún así, hay que dejar claro que esta moto está lejos de ser la mejor opción para off-road, no solo porque el recorrido de sus suspensiones es limitado, sino también porque el talón de Aquiles de esta marca es el peso excesivo. Los 207 kilos en orden de marcha de la Leonchino 500 son la peor cifra de todo el listado. La Penelli Leonchino 500 Trail tiene un motor bicilíndrico con refrigeración líquida de 500 centímetros cúbicos. Su potencia máxima es de 47 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y su par máximo es de 46 newtons metro a 6.000 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recorrido de 135 milímetros adelante y 51 milímetros atrás. Su precio de salida para España es de 6.590 euros. 2. Brixton Crossfire 500 XC La tercera y última novedad de este listado es en realidad una novedad a medias. Esta marca austriaca ha evolucionado su familia Crossfire en pocos años. Primero han presentado la Crossfire 500, una neoretro totalmente asfáltica. Luego han presentado la Crossfire 500 X, que le daba una estética un poco más rugosa y que para efectos scramblers realmente solo agrega un manillar ancho y neumáticos con algo de taco. Esta es la versión que teníamos en el listado anterior. A finales de 2022 Brixton ha presentado la Crossfire 500 XC, que por fin se atreve con detalles más camperos, como unas suspensiones con algo más de recorrido, rueda delantera de 19 pulgadas, manillar más alto, neumáticos mixtos, cubre cárter, parrilla de radiador, guardabarros delantero alto y hasta una minicúpula. Con todo lo anterior la Crossfire 500 XC sube 5 kilos con respecto a la X, hasta los 195 en orden de marcha, y la altura del asiento sube más de 4 centímetros, hasta los 839 milímetros. La XC sigue sin ser de las mejores en off-road, pero se ve mucho más atractiva que la X. El único punto en contra es que esta marca ha subido mucho los precios con respecto a 2022. La Brixton Crossfire 500 XC tiene un motor bicilíndrico en línea con refrigeración líquida de 486 centímetros cúbicos. Su potencia máxima es de 47 caballos a 8500 revoluciones por minuto y su par máximo es de 43 newtons metro a 6750 revoluciones por minuto. Las suspensiones tienen un recorrido de 150 milímetros adelante y 130 milímetros atrás. Su precio de salida en España es de 7.699 euros. 1. Fantic Caballero 500. Sin importar si me pongo a elegir scramblers a dos eras por funcionalidad o por estética, mi resultado siempre es el mismo. No creo que haya mejor opción en este segmento que esta familia de motos de esta marca originaria del nordeste italiano. Las Caballero 500 vienen en cinco variantes diferentes, que son las Scrambler, Deluxe, Rally, Explorer y Flat Track. De estas, solo la Flat Track no cumple con el filtro establecido al principio ya que su rueda trasera es de 19 pulgadas. Las Caballero 500, Scrambler y Deluxe solo se diferencian entre sí porque la Deluxe tiene manillar con barra transversal y unos colores un poco más llamativos. Ambas versiones tienen 145 kilos de peso en seco y suspensiones con 150 milímetros de recorrido adelante y atrás. Las Caballero 500, Rally y Explorer van un poco más allá en capacidades off-road gracias a sus suspensiones de 200 milímetros de recorrido adelante y atrás, cubre cárter, guardabarros delantero alto y neumáticos todoterreno. La Explorer además agrega soportes laterales y parrilla trasera para el equipaje. Estos detalles le suben 5 kilos al peso en seco y 15 milímetros a la altura del asiento, que pasa de 845 a 860 milímetros. Sin importar si lo que buscamos es una Scrambler a dosera para la ciudad con salidas esporádicas al campo o una para tragar kilómetros constantemente por pistas olvidadas, personalmente creo que la opción ideal está en esta familia. Esta familia de motos tiene un motor monocilíndrico con refrigeración líquida de 449 centímetros cúbicos. Su potencia máxima es de 43 caballos a 8500 revoluciones por minuto y su par máximo es de 40 newtons metro a 7500 revoluciones por minuto. Sus precios están entre los 7000 y 8000 euros dependiendo del modelo. Conclusión. No sé si queda claro, pero reitero que todo lo dicho en esta ocasión es mucho más subjetivo de lo normal porque le he dado bastante peso a la estética. Con este prisma y quitando la SWM, todas las otras opciones me parecen muy interesantes y me encantaría tenerlas en mi garaje. ¿Y tú? ¿Con cuál Scrambler a dosera con rueda delantera de 19 pulgada te quedarías? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte si no lo has hecho aún, darle al like y hacer clic en la campanilla para no perderte las notificaciones del canal.